hola mis amigos una vez más estamos aquí para empezar a hacer una carnita una carnita de puerco que se fue comprado en una tienda que no le importa el nombre pero eso es una pierna y vamos a empezar cortando sacando el plástico vamos a poner acá hay mucha gente que no le gusta lavar la carne a mí sí para mí es importante lavar la carne escoger aquí un cuchillo ese va a ser lo primero que siempre hago yo con la pierna hago siempre unas rayas en lo cuerito para qué entre mejor los condimentos y le dé un buen sabor bueno ya que tenemos esto ya tengo aquí mis condimentos mezclados como se dice como se dice lo blender ya bien rico aquí hay de todo de todo un poquito bueno creo que vamos a cambiar aquí ya la pierna para dónde se va porque ahí ya aprovechamos bien lo mezcló de todo es muy bueno que le dé un amasaje en la carne para que entre bien y agarre sabor bien bonito bien rico ya volteando la carne se echa un poquito de aceite para que la mezcla toda agarre bien 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 ya seguimos poniendo ya seguimos poniendo y es muy importante saber saber cuánto de mezcla poner en la carne poner en la carne para que no te pase de sabor ok bueno bueno en esa parte ya regresamos ya con la segunda parte ahora ahora siempre ponemos un poco de cebolla para que dé un sabor también muy rico y ajo y también ya lo tenemos las cosas todas hechas todo preparado muy bueno entonces ahora vamos a sacar esto esos guantes esos guantes esos guantes tienen choc los guantes y las Ya es hora mis amigos, vamos a poner la pierna adentro del horno, calentito y vamos a dejar ahí por un par de unas tres o cuatro horas, después regresamos con más, ya estamos otra vez acá, vamos a sacar esta pierna de aquí de adentro, a ver cómo va a estar, como siempre hay un imprevisto verdad, aquí hay uno de éste, para no tener agarrado dos porque, eso sí, sale pesado de aquí de adentro, gracias. Gracias, más o menos esta es la color que sale, más o menos esta es la color que sale, un poquito caliente, todo. No más para que estemos claros en muchas cosas, esta es una casa de una persona de una familia normal, hacemos evildel, para que la gente mire y se le gusta, hazlo igual o mejor, porque muchos lo ponen, muchos lo ponen las cosas y lo corta evillo y hace eso y aquello, nosotros aquí hacemos todo igual, igual cualquier otra casa, cocinamos por amor, porque necesitamos comer. Ahora, vamos a aproximar un poquito aquí la cámara, para que vea la color de esto, mira, ay que riquísimo. no más que me hace falta, va a ser una salsa y una tortilla hecha a mano, esto se va a quedar una joya, con un cuchillo chiquito, pero bien afilado, uno llega y lo hace así. eso está, mira que riquísimo y jugoso sale, todo está así, saliendo. bueno, esa es más una experiencia de nosotros, la pierna suave y bien cocida, nos vemos en lo próximo, no olviden de se inscrever al canal de nosotros, una buena tarde para todos.